Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Hoy presentamos El Silmarillion, libro que trata sobre la creación y la primera edad de la Tierra Media. El Silmarillion es una obra póstuma de J.R.R. Tolkien, publicada por su hijo Christopher unos cuatro años después de la muerte de su padre. Al inicio del libro encontramos dos libros cortos o dos historias cortas, el Ainulíndale, en el que se narra la creación del mundo a través de la música de los Ainur, y el Balacuenta, o la historia de los Vágar. En este vídeo vamos a ver el Ainulíndale y dejaremos el Balacuenta para el próximo vídeo. Os comento que en algunas frases o párrafos voy a leer directamente del libro. Así que, ¡empecemos! En el principio sólo estaba Eru, el Uno, el Único, llamado también Ilúvatar. E Ilúvatar emanó de sí mismo a los sagrados, que eran los espíritus que conocemos como los Ainur. E Ilúvatar les propuso temas musicales y los Ainur cantaron de acuerdo a su naturaleza, pues cada uno de ellos, al inicio, sólo conocía aquella parte del pensamiento de Ilúvatar de donde había surgido. Pero escuchando a sus compañeros, los Ainur poco a poco fueron conociendo las otras partes. Entonces Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les propuso un tema más profundo y poderoso para que pudieran cantarlo si así les placía. Y luego un segundo tema y un tercero. Y con estos tres temas los Ainur hicieron una gran música como nunca habían hecho antes. Y aunque ellos no lo sabían, con su música estaban prefigurando la creación de Ea, el universo, lo que es. La creación de Arda, la tierra y la llegada de los hijos de Ilúvatar, los primer nacidos y los seguidores, es decir, los elfos y los hombres. Ahora bien, mientras estaban cantando, el más poderoso de los Ainur, llamado Melkor, empezó a introducir temas de su propio pensamiento que no se acordaban con el tema de Ilúvatar. Y se formó una disonancia de modo que otros Ainur que estaban cerca quedaron perplejos y algunos confundidos conformaron su canto con el de Melkor o dejaron de cantar. Y parecía una batalla entre los dos temas, el de Ilúvatar, profundo y armónico, y el de Melkor, estridente y disonante. Terminados los cantos, Ilúvatar reprendió a Melkor diciéndole que todos los temas, en el fondo, provenían de él, de Ilúvatar, y que quien quisiera alterar su música, probaría no ser más que un instrumento de Ilúvatar para crear cosas todavía más maravillosas que no había imaginado. Entonces Melkor se llenó de vergüenza y en su interior nació un secreto rencor. Y si la música de Ilúvatar prefiguró la creación del mundo y de los seres vivientes, la música de Melkor prefiguró la maldad y las guerras tal como sucederían mucho más tarde. Y si Tolkien dice que aquellos Ainur que más participaron en la música de Ilúvatar serían los que más participarían en la creación y el ordenamiento de Ea, podemos pensar que aquellos Ainur que modificaron su música, confundidos por la música de Melkor, serían los que más tarde se dejarían corromper por él, como sería el caso de los Balrogs o de su sirviente más perverso, Sauron el Señor Oscuro, el Señor de los Anillos. Y sucede que este Melkor había tenido pensamientos diferentes de los de los otros Ainur y había ido a lugares vacíos en busca de la llama imperecedera, pero no la encontró porque la llama está con Ilúvatar. Y es que Melkor es aquel a quien más tarde los elfos llamaran Morgoth. Volviendo a los Ainur, Ilúvatar les mostró el resultado de su música. Y los Ainur vieron en visión la creación de un mundo desconocido para ellos, y en él a los hijos de Ilúvatar, elfos y hombres, y sintieron amor hacia ellos. Y de todo lo que los Ainur vieron, los colores, el viento, las montañas, los metales y muchas más cosas, fue el agua la que más alabaron. Y dicen los Eldar, los altos elfos, que el eco de la música de los Ainur se encuentra en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra. Entonces, muchos quisieron descender al mundo para ayudar a Ilúvatar en su creación. E Ilúvatar les dio libertad para descender, pero les impuso como condición que se quedarían como poderes en Ea hasta el fin del mundo. Y por eso, a los principales de los Ainur que descendieron, se les denomina los Valar, los poderes del mundo. Por otro lado, hubo otros de los Ainur que prefirieron quedarse en la morada de Ilúvatar, más allá de los confines del tiempo, y así lo hicieron, pues Ilúvatar les dio la libertad de elegir. Pero Melkor también quiso descender, fingiendo que quería colaborar en la creación de Ilúvatar. Pero en realidad lo que quería era enseñorearse de Arda y hacer a los hijos de Ilúvatar sus súbditos y vasallos, y ser llamado señor. Así pues, los Valar bajaron a Ea, y quedaron sorprendidos porque no vieron lo que habían visto en la visión de Ilúvatar. Y es que la visión fue en el espacio intemporal, donde habita Ilúvatar. Más ahora, ellos entraron en los círculos del tiempo, y vieron que mucho de lo que habían visto estaba todavía por hacer. Como dice Tolkien en una de sus cartas, los Valar son subcreadores. Por ello trabajaron y ordenaron Ea, y más tarde Arda, la tierra. Pero Melkor, que quería ser el amo del mundo, estuvo siempre en lucha contra los Valar. Y si los Valar construían la tierra levantando montañas, Melkor las derribaba. Y si hacían mares, Melkor los derramaba. Si cavaban un valle, Melkor lo levantaba. Y así empezó la primera guerra de los Valar contra Melkor. Y de esta guerra no saben mucho ni siquiera los Eldar, pues sucedió antes de que ellos aparecieran en Arda. Y los Valar que más trabajaron en la formación de Arda fueron Ulmo, el señor de las aguas, Aule, el herrero y constructor, y Manwë, el más grande y noble de los Valar, el señor del aire y los vientos, de las águilas y las aves. Y los Valar tomaron cuerpos como los de los hijos de Ilúvatar, para poder comunicarse con ellos, y no porque los necesitasen. Y algunos tomaron forma de varón y otros de mujer, no porque los Ainur fueran masculinos o femeninos, sino por las características de cada uno y de acuerdo a la labor que iban a realizar. Y la gran diferencia entre los Valar y Melkor era que a los Valar los movía el amor que sentían por los hijos de Ilúvatar y por toda la creación de Eru. Mientras que Melkor solo se quería a sí mismo y deseaba subyugar a todos y hacerse el amo del mundo. Y es por ello que siempre que los Valar hacían una obra, Melkor la deshacía o la corrompía. De todos modos, y aunque debido a las destrucciones y guerras de Melkor, las cosas no se pudieron realizar como los Valar deseaban o habían previsto, Arda, la tierra, la habitación de los hijos de Ilúvatar, se fue formando poco a poco, hasta que el habitáculo de elfos y hombres estuvo preparado para su llegada. Y hasta aquí el resumen del Ainulíndale. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Namarie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!